Muchas gracias. 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 Sobre la importancia de los eventos acontecidos en Francia al tiempo de su revolución, los autores hacen sobresalir los principios que fueron consagrados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Especialmente nos explica la importancia de la noción de igualdad que tenía el afán de desarticular a una sociedad compuesta de privilegios otorgados a una minoría aristocrática. Asimismo, se refieren a la idea de libertad individual que resulta, junto con la de igualdad, el corolario sobre el cual descansaría la constitución de Apatzingán. Para el año de 1807, las relaciones entre el imperio francés encabezado por Napoleón y el monarca español Fernando VII se habían deteriorado seriamente, al grado que para 1808 el rey Fernando abdicaría en favor del emperador. Estos eventos generaron una dramática situación que pondría en jaque a toda la monarquía española, incluyendo a sus territorios americanos, cuyo desenlace sería la instalación de José Bonaparte I en el trono español por imposición del propio Napoleón. Es así que, para dar una legitimación a su reinado y como parte del programa político del imperio de Napoleón, José Bonaparte promulgó la llamada Constitución de Bayona. Resumiendo la importancia del documento, los autores nos exponen que el hecho de otorgar representación, de hacer iguales a los americanos frente a los españoles y de intentar fracturar muchos de los diques que contenían a las colonias americanas, básicamente dando libertad económica, fue toda una novedad. Representaba una nueva dimensión del trato hacia las colonias, significaba reconocer su importancia y considerarles una posición política. Al describirnos la perniciosa situación que se vivía en la Nueva España, en los años precedentes al movimiento independentista, se destacan algunos temas de relevancia para entender mejor las ideas que se vertieron en el documento constitucional de Apatzingana. En primer lugar, se nos dice, se nos informa del propósito de los reyes pertenecientes a la dinastía borbónica por modernizar la administración pública, fortaleciendo su posición frente a la Iglesia y formando una nueva clase política burocrática. En segundo lugar, se explican los eventos que trajeron como consecuencia la crisis económica de Nueva España, que no obstante su auge económico entre los siglos XVIII y XIX, sufrió una gran crisis financiera a causa de las guerras en las que estaba involucrada España. Y en tercer lugar, en cuanto a ese problema social que más impactó a la Nueva España, hacia los años de su ocaso, se nos recalca la disputa entre los españoles americanos, que conocemos como los criollos, y los españoles peninsulares, los nacidos en España. Así las cosas, en 1808, ante el vacío de poder que había traído como consecuencia de la abdicación de Fernando VII, ambos grupos sociales se disputaron la soberanía. Esto en el entendido de que ante la falta del rey, era el pueblo el que reasumía. Por un lado estaban los criollos, que era la mayoría en el ayuntamiento, y por el otro lado los peninsulares, desde la Real Audiencia. No sería hasta 1810 que con el movimiento de Miguel Hidalgo se reanimaría el espíritu de la soberanía popular, que culminaría, en un primer momento, con la promulgación de la Constitución de Apatzingal de 1814. En relación con la por demás conocida historia de insurgencia y el movimiento independentista mexicano, los autores nos ponen a la vista algunas interpretaciones que nos ayudan a entender mejor el contexto en el cual fue promulgada la Constitución. Es decir, un reproche a un gobierno despótico y la falta de igualdad en la representación de los americanos en los asuntos públicos. Después de hacer un análisis copioso del contexto, como hemos visto, en medio del cual se promulgó la Constitución de Apatzingal, esta obra presentada se aboca a realizar un estudio de la evolución de los principios e instituciones afincados en el texto constitucional y que también fueron establecidos en otros documentos posteriores. Para explicar la evolución del espíritu que el Congreso de Chilpancingo imprimió en el documento de Apatzingal, los autores se concentran en los siguientes aspectos que, por cierto, también ya anunciaron quienes me precedieron en el uso de la voz. La separación en el Estado-Iglesia, el régimen de propiedad, Estado de derecho, derechos humanos y división de poderes. La separación Iglesia-Estado, como bien lo refirió Miguel Ángel Porrúa, no se logrará sino con la promulgación de la Constitución del 57 y de las leyes de reforma. Es por eso que la idea de que la única religión reconocida por el Estado sería la católica, va a ser dominante durante la primera mitad del siglo XIX. Los autores, al hablar de la proyección de la Constitución de Apatzingal hacia las constituciones posteriores, dicen que la primera se nutrió de los sentimientos de la nación, que Nargolo, José María, Morelos y Pavón, y que su gran influencia en este contexto constitucional derivó de la importancia otorgada a la religión como factor de cohesión y de atracción popular. En la parte tocante al régimen de propiedad, se expone que en la Constitución de 1814, el régimen de propiedad consagrado protege la propiedad, aunque no indica detalles acerca de sus modalidades y límites. El problema de los latifundios en manos de la Iglesia y otras corporaciones apenas se fue advertido por los constituyentes de Chilpancingo. No será, como lo sabemos todos, hasta la época de la reforma, que se nacionalizarían los bienes del clero para desaparecer los antiguos medios de propiedad comunitaria. Por último, se discute en nuestro actual sistema el consistente en la propiedad originaria del Estado, que se establece en el artículo 27 vigente de 1917. Por lo que respecta a la idea del Estado de Derecho, los autores encuentran un hilo conductor en las constituciones de 1824, del 36, del 57 y del 17, que la hacen vana con las de Apatzingán. Dicha interpretación se basa en la idea de que la soberanía popular, así como el establecimiento de un gobierno representativo, son dos principios que subsisten en todos los textos constitucionales aludidos, y sin los cuales no sería posible el principio conocido como imperio de la ley o Estado de Derecho. Para la cultura de los derechos humanos, la Constitución de Apatzingán aportó principios muy importantes. Todos ellos pervivieron en las constituciones subsecuentes y perviven en nuestra Constitución vigente. Los autores los enumeran de la forma siguiente. La ley debe ser igual para todos. Solo las leyes pueden determinar los casos en que debe ser acusado, preso o detenido algún ciudadano. La felicidad del pueblo y de cada uno de sus ciudadanos. Todo ciudadano se presume inocente mientras no se declare culpable. Ninguno puede ser juzgado ni sentenciado, sino después de haber sido oído legalmente. La casa de cualquier ciudadano es un asilo inviolable para los objetos de procedimiento criminal y para lo cual deberán establecerse requisitos con respecto a la ley. Todos los individuos de la sociedad tienen derecho a adquirir propiedades. A ningún ciudadano debe coartarse la libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad pública. Ningún género de cultura ni industria puede ser prohibido a la ciudadanía y la libertad de hablar, de discutir y de manifestar sus opiniones por medio del imprento. Con esto nos damos una idea de cómo estos principios siguen vigente y no solo eso, sino que se han ido robusteciendo a lo largo de los años. Finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos que el principio de división de poderes fue, como no ha sido la excepción en ningún proceso constitucional moderno, uno de los motores que impulsaron la discusión de la Constitución de Apatzingán. Como podemos apreciar los autores al adentrarnos en la evolución de los significados de uno de los primeros textos constitucionales, nos invitan a realizar una reflexión que, por lo menos a mi gusto, se antoja indispensable. Es un hecho que México durante los últimos 10 años ha venido enfrentando retos y desafíos de grandes dimensiones. Si bien distintos a los que tuvieron que enfrentar esa primera generación de mexicanos que se abocaron a la formación de las instituciones en nuestro país, igualmente complejos sin duda. Durante este periodo al que me refiero se han venido haciendo una serie de reformas, muchas denominadas estructurales, de gran calado, las cuales han tratado de resolver dichos desafíos y dar respuestas a los problemas que como sociedad ha venido enfrentando México. Por ejemplo, en materia político-electoral, simplemente en los últimos 7 años hubieron dos reformas constitucionales de gran alcance en la materia. Basta recordar la reforma electoral del 2007, que por cierto, el autor, el coautor, Vía Brich y yo trabajamos juntos en esa reforma electoral del 2007, de lo cual conservo grandes recuerdos. Así como la reforma política electoral que fue expedida el año pasado, en la que se establecieron nuevas y mejores reglas electorales que buscan garantizar elecciones libres, transparentes, así como la confianza, fortalecer la confianza en las instituciones electorales, además de prever nuevos mecanismos para encauzar el control ciudadano de la actividad política, con el objeto de que la participación ciudadana no se limite al voto. Por otro lado, en 2008 se reformó nuestra Constitución para establecer nuevas reglas y principios que transformarán por completo nuestro sistema de justicia penal. En efecto, la instauración del sistema penal acusatorio oral ha venido a significar un cambio de paradigma completo en la forma en que se persiguen, se investigan los delitos y se administra justicia. Por sí sola esta reforma, aquí y en cualquier país del mundo, es una transformación estructural de enormes dimensiones. ¿Cómo no dejar de mencionar la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y la reforma en materia de amparo del 2010? El efecto de estas reformas ha sido igualmente de enormes dimensiones, empezando por la forma de entender ahora los derechos humanos de toda persona, su ámbito de protección, tutela y reparación en caso de violaciones. Asimismo, el actuar de toda autoridad del Estado mexicano se ve influido por estos nuevos principios constitucionales. Ante el crecimiento económico sostenido que México ha experimentado en los últimos años, las reformas constitucionales no se han hecho esperar. Las relativas a los ramos industriales de energía y telecomunicaciones de 2013 y 2014, respectivamente, son claros ejemplos también de la necesidad de establecer nuevas reglas y principios que deben establecerse para regular de mejor manera el uso y explotación de los recursos del país. La energética, sobre todo, que pretende detonar el potencial de las industrias de la transformación eléctrica y petrolera. En materia de telecomunicaciones se busca fortalecer el desarrollo de las tecnologías que permitan una mejor comunicación a los mexicanos de cara al siglo XXI. Estas reformas que he mencionado y que he utilizado como ejemplo de las grandes transformaciones jurídicas que se han realizado en los últimos años, nos invitan a reflexionar como lo hacen los autores. Aprovechando, además, este día de la conmemoración de la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1917. Y, además, aprovechando este espacio espléndido que nos convoca hoy, la presentación del libro sobre los 200 años de la evolución del constitucionalismo mexicano. Vale la pena preguntarnos, entonces, ¿hacia dónde va nuestra Constitución? ¿Su texto corresponde a las aspiraciones reales de los mexicanos? ¿El Pacto Social Constitucional original de 1917 se corresponde con la realidad sociopolítica del México de 2015? ¿Es la Constitución que México necesita después de más de 500 reformas o es necesario replantear algunos conceptos fundamentales y primarios a la luz de la nueva realidad mexicana y, por lo tanto, es necesario expedir una nueva Constitución? Desde luego, no pretendo dar respuesta a estas preguntas en este momento. Eso sería materia de otras discusiones que ojalá haya la oportunidad de hacer. La discusión está abierta, muchos estudiosos y expertos han puesto en la mesa este tema, se han pronunciado algunos por simplificar nuestra Constitución y hacerla, como en muchos otros países, un catálogo de derechos fundamentales y principios supremos del Estado. Hay quienes piensan que no es necesaria una nueva Constitución porque la que tenemos sí se corresponde con nuestra realidad y es por ello que se ha tenido que ir ajustando. Sin duda que en este debate será necesario escuchar la opinión de estudiosos como los autores de esta obra que hoy me honran con el privilegio de poder presentar esta obra. Para concluir, no me queda más que agradecer la invitación que se me ha extendido y que con gusto acepté para participar en la presentación de esta obra. Quiero decirles que además del rico análisis que se hace en la obra del constitucionalismo mexicano y su evolución, el principal objetivo que hay detrás y que celebro es invitarnos a reflexionar sobre lo que ya he planteado. Nuestro país, nuestra sociedad mexicana, merece este debate de ideas que permitan determinar el rumbo que debe tomar el constitucionalismo mexicano porque de ese rumbo, sin duda alguna, dependerá el rumbo y destino de nuestro país. Muchísimas gracias.